A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo Que el trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo es adiós como castigo A mí me gusta el merengue aparrillado Con una negra retrechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado con una negra bien sabrosa A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo es adiós como castigo Que el trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo para mí es un enemigo A mí me gusta el merengue aparrillado Con una negra retrechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado con una negra bien sabrosa Y dime si no es verdad Merengue mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Y dime si no es verdad Merengue mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Mucho le gusta el venganzo Pero no le gusta el dengue Mucho le gusta el venganzo Pero no le gusta el dengue Yo como una negra buena Bailaría hasta un buen merengue Yo como una negra buena Bailaría hasta un buen merengue Y dime si no es verdad Merengue mucho mejor Porque eso de trabajar Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Y dime si no es verdad Merengue mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Es un dolor Que eso de trabajar Es un dolor Es un dolor Muchísimo 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 Con el dolor Ese es un dolor Que sea Que sea Es un dolor No es verdad Es una Iron Man No es verdad Gracias por ver el video.